Hola amigos hoy os traigo un modo carrera nuevo para el asiento corsa normal el clásico el verdadero el bueno bueno perdón la competición está muy bien pero bueno el original me entendéis es sobre el dtm es un campeonato dtm de los años 80 90 con estos coches bmw m3 alfa romeo 155 mercedes 190 evo forksierra rs 500 y el box hall caballer esto todo viene por un vídeo que vi ayer de garaje hermético aquí le saludo y le animo una vez más a que haga un vídeo de sin racing por favor este modo historia es gratuito y es de los pocos que gratuitos porque los demás necesitas bajarte unos coches de la urd que son de pago entonces como no queremos gastarnos dinero pues directamente porque hay gente guay que hace modo historia que es de 2016 pero un poco antiguo pero bueno directamente tienen los enlaces a los coches que falten vienen las skins dentro pero bueno voy a decir cómo hay que hacerlo más o menos porque yo tenía un problema en encontrar algún dato porque es bastante antiguo tiene cinco años cuando bajáis este este archivo que es un radar de unos 150 megas os va a generar bueno en el modo historia viene en una serie de skins con los coches y una serie de skins para los circuitos y la mayor parte de contenido dentro no no está entonces hay que descargarlo vale lo primero que te dice es que descárgate el contenido de circuitos y coches que te faltan porque si no no va a haber manera de hacerlo funcionar vale aquí tienen los enlaces que funcionan perfectamente los de los coches funcionan y me ha bajado bueno ha bajado en el 1.20 del force y ahora me ha bajado este y funciona perfectamente con los circuitos hay un poco más de problemas el de miles perfecto el de story no lo vais a encontrar y tampoco vais a encontrar los últimos el de nuestro que creo que suecia zolder y sonoma pero si buscáis en google copiáis está estas palabras story v 0.6 y buscáis aseto cosa story v 0.6 download lo vais a encontrar sin problema vais a tener varias alternativas yo no tengo problema ninguno vale una vez hecho esto lo instaláis a través del content manager yo lo va a a través de content manager instalado y ya instaláis lo que viene dentro del archivo que se ha bajado de la raíz de partner vale os va a generar un modo historia al final del modo historia que tiene ya por defecto en el juego y os genera cinco modos porque es el modo de selección de coche es decir si tú quieres correr con el bmw pues seleccionas este si quieres correr con la romeo pues este yo en concreto voy a correr con la 2 para romeo esto te generará y al modo historia con la serie de circuitos mils nurburgin story y la es bien mala y puedes escoger el nivel de la guía yo voy a poner a valor recomendado al 100 vale por lo que veo no se puede tocar nada más son 15 oponentes y por aquí más o menos salvo éste no sé si cambiará una vez que corras la no hay diferentes temperaturas y la hora es la misma pero bueno no sé las vueltas que tenéis un 9 vueltas agua no está muy bien pues no no es muy largo una que hay 16 vueltas pero no eres ring de bastante corto entonces bueno bueno solo quería traeros esto para que veáis que hay contenido gratuito que está bastante bien que este es interesante y creo que va a crear una lista de reproducción lo que es una serie en el canal con este modo después de que empecemos con las series de ferrari que empiezan este fin de semana os lo recuerdo el día 5 empieza la primera hot lab que es con el ferrari 488 challenge evo en branch hat vale así que entrenar porque empezamos este filme y hasta aquí nos vemos en un próximo vídeo hasta luego